Hola, amigos, ¿cómo están? En este video vamos a platicar de un tema súper interesante. ¿Qué es una marca personal? ¿Cómo desarrollarla? Y la importancia de tener una para ser líder en tu nicho de mercado. Así que, si quieres llevar tu negocio a otro nivel, vamos a verlo. Amigos y amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Vane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que llevarán tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que, por favor, me des un like, que comentes aquí abajo cualquier duda que tengas, que te suscribas al canal, que des clic en estas notificaciones para poder seguir compartiendo contigo todas mis experiencias y poder ayudarte en tu negocio. Como les comenté al principio, vamos a platicar de un tema muy importante. ¿Qué es una marca personal y cómo construirla? OK. Vamos a platicar de una marca personal. Una marca personal, al igual que una marca comercial, es muy importante desde desarrollarla, ver cuál es su objetivo, cuál es su misión, cuál es su mercado, cuál es su audiencia y cómo vas a ejecutar el top of mind de la misma. Entonces, les quisiera platicar un poquito. Una marca personal es aquella huella que tú quieres dejar en esa persona. Es aquel conocimiento que tú quieres compartir o por lo que tú quieres que la gente te reconozca. Entonces, es muy padre que si tú eres un doctor y quieres platicar de tus técnicas como doctor o si eres una estratega de marketing como yo, puedas compartir tu conocimiento y la gente te empieza a posicionar como ese líder de opinión y empiezas a tener una audiencia la cual te va a seguir porque hay una empatía, una emoción y una interacción junto contigo y esa audiencia. Entonces, amigos, me gustaría compartirles ocho tips que les van a ayudar para ir desarrollando su marca personal. Recuerden, ustedes como emprendedores son capaces de desarrollar su marca personal. Solamente es enfocarse y ser constantes en su contenido de valor. Entonces, número uno, lo primero que te tienes que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué quieres desarrollar tu marca personal? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué te distingue? ¿Cuál es tu objetivo, tu misión? Una vez que definas eso, va a ser muy fácil para ti porque el momento que una persona te busque, vas a ver qué es lo que tú quieres comunicar. Mientras tú lo tengas claro, ellos podrán identificarse con eso. Así como yo, les platico sobre mis experiencias, mis estrategias y ustedes ya saben que soy una persona en la que pueden confiar por mi experiencia en estrategias de marketing digital. Entonces, si tú eres pintor, si tú eres alguna persona que hace ejercicio y das técnicas diferentes, que no te dé miedo, atrévete a empezar a desarrollar tu marca personal. Es súper poderoso ser líder en tu mercado local y a veces te sorprenderás que hasta en el mercado nacional o internacional. OK, número dos, personaliza tus medios digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Ten el mismo nombre en todas tus redes, en tu página de internet. Sé congruente. Piensa en las grandes marcas que están en tu mente. Ahorita vamos a hablar de Nike, Bimbo, Chevrolet, Nissan, Mac, Apple, etcétera. Siempre tienen una congruencia en su publicidad. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi canal de YouTube con mi nombre, Vane Monroe. Tengo mi Instagram, tengo mi TikTok, tengo mi Facebook. Tendré próximamente mi página web con el mismo nombre. No confundas a tu audiencia. Y eso te ayudará a hacer mucho más, a posicionar tu marca mucho más rápido. Porque cuando alguien haga una búsqueda en Google, vamos a decir, y ponga Vane Monroe, les van a aparecer todas las oportunidades en donde me pueden encontrar. Entonces, como te digo, simplifica tu nombre para que tu marca personal sea reconocida como un top of mind en el nicho de mercado a cual quieres llegar. Número 3, piensa muy bien qué es lo que te distingue de la competencia. Si bien hay una infinidad de personas que pueden ser tu competencia, tú busca ese toque único que te va a distinguir. Ya sea que tú eres mucho más estudioso y te gusta definir las cosas de una manera, si es tu empatía, si es tu dinamismo, tu creatividad, tu forma de hablar, algún color, algún emoji. Ya tú sabrás qué es lo que a ti como persona te hace diferente y que de esa manera cuando alguien hable de ti sepan, ah, mira, ese es Vane, ah, mira, ese es Pedro, ah, mira, ese es Ricardo. Entonces, piensa en esa característica que no sea difícil para ti de describirla, algo que a ti como persona lo hagas naturalmente para que no sea algo actuado, sino que sea algo natural y la gente pueda tener esa conexión contigo. Número 4, define tu tono, tu estilo y tu historia. Deja de ver cómo tú quieres mostrar tu personalidad ante tu audiencia. Yo te recomiendo que trates de ser natural, pero tú puedes definir si quieres ser controversial, dinámico, mal hablado, chistoso, serio, motivacional. Ya eso depende de ti. Hay muchas personas como Gary V, te puedo poner un ejemplo, que es un emprendedor súper exitoso, pero es muy controversial, es mal hablado, no esté de acuerdo con lo que todo mundo dice. Y esto no ha sido un obstáculo para que él sea exitoso y tendrá seguidores súper fieles y será gente que no es fiel. Así, tú piénsalo igual. ¿Para qué quieres tener seguidores que no te sean fieles? Es mejor tener 10 seguidores fieles que te siguen, que comparten tu contenido, que están contentos con lo que tú haces, a tener 1,000, que de los cuales 990 no les interesa y te la pasen criticándote. Entonces, piensa muy bien en tu personalidad para desarrollar tu marca personal. Número 5. Este punto es muy importante. ¿Cómo quieres ser percibido? Esto habla un poquito del futuro. ¿Cómo te ves tú en 5 años? ¿Qué te gustaría que tú, Daniela, que tú, Juan, que tú, Vanessa, que tú, Sofía, Nicolás, etcétera? ¿Cómo quieres ser percibido durante los próximos 5 años? Yo te recomiendo que para poder lograr este objetivo en tu mente, tienes que ser muy congruente en todo ese contenido de valor que vayas a compartir. Porque es muy importante que sepas que Vanneen Monroe no es lo que yo pienso de mí, sino que la demás gente percibe de mí cuando yo no estoy, que la demás gente habla de mí cuando yo no estoy. Y entonces, por eso, te recomiendo que siempre seas congruente con lo que quieres comunicar. Y de esta manera podrás lograr ese objetivo que tú tienes para tus próximos 5 años. Número 6, amigos. ¿Qué representas? ¿Qué representas? Piénsalo muchas veces en tu cabeza. Para mí esto tiene que ver mucho con tu pasión. ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que quieres transmitir a la gente? Si eres chef y quieres compartir tus recetas, si eres un deportista de alto rendimiento y quieres ver tus técnicas para ser un mejor deportista, si eres mercadólogo y quieres compartir tus experiencias, tu conocimiento, ayudar a más emprendedores, si eres una mamá que puede ayudar a otras mamás a ser una mejor mamá con consejos que has tenido en tu vida, eso es lo que tú eres. ¿Qué representas? Busca esa pasión que tú tienes dentro de ti y no te dé miedo. Empieza. Así empecé yo, con miedo como todos, con miedo a ver la pantalla. Pero no saben lo gratificante que es poder empezar a desarrollar una marca personal y ver los frutos en poco tiempo. Así que piénsalo bien. ¿Qué representas tú para desarrollar tu marca personal? Ok. Número 7. Este es muy importante. Ve cómo puedes compartir contenido de valor con tu audiencia. Piénsalo muy bien. Tenemos, estamos más bien en la era digital. No hay pretexto para que tú puedas compartir tu experiencia, tu conocimiento. La gente es muy agradecida. La gente le gusta aprender y diariamente están buscando algo que no saben hacer a través de Google. Y ahí puedes aparecer tú. Piensa cómo lo vas a hacer. O sea, quién eres, qué representas, cuál es tu misión, cuál es tu personalidad. Recuerda, comparte contenido de valor. Esto te va a ayudar muchísimo a desarrollar tu audiencia y tu marca personal ante este mundo digital en el que vivimos y puedes posicionarte como ese líder de eso que tú vas a compartir. Así que empieza desde ahorita a ver cómo puedes contener, perdón, compartir ese contenido que yo sé que tú tienes dentro de ti. Y el último punto que te voy a recomendar para desarrollar tu marca personal es elige dos canales de comunicación en redes sociales. No te agobies con querer acapararlos todos. Yo te puedo recomendar que a mí me funcionan. Es uno, YouTube, porque es digamos que es un medio en el que tú puedes compartir a fondo ese conocimiento que tú tienes. Y número dos podría ser Instagram o Facebook o Tik Tok. No sé en cuál te sientas más a gusto, pero por ejemplo en Instagram o en Facebook puedes compartir pequeños fragmentos a través de post de ese tipo de contenido de valor que tú tienes a través de imágenes, pequeños videos. Igual en Tik Tok lo puedes hacer de una manera chistosa o mini tutoriales. Entonces, amigos, estos son los ocho pasos que te pueden ayudar a ti a desarrollar, desarrollar tu marca personal. En verdad, yo te puedo decir que soy una persona que siempre me han encantado los retos, que siempre estoy buscando algo nuevo que hacer. Yo sé que tú también tienes algo que ofrecer en tu vida. De verdad, no sabes lo reituable o lo feliz que me hace ver tanta gente expresando su agradecimiento por esto que yo les comparto. Así que no dudes en hacerlo tú también. Busca tu pasión. Yo sé que lo puedes hacer. Agarra la cámara hoy. Empieza. Tú vas a ser quien más te vas a juzgar, pero no te preocupes. Todos nos vamos a tropezar y vas a volver a grabar y grabar y grabar hasta que te salga y vas a estar feliz. Así que yo te invito a que hoy inicies a desarrollar tu marca personal. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Como siempre, les pido que me den un like, que comenten aquí abajo, que compartan estos videos, que te suscribas y que hagas clic en esas notificaciones para enterarte semana a semana de los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que llevarán tu negocio a otro nivel. Así que, amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.